Hola amigos, hoy regresamos con otro video sobre horno microondas en este video vamos a hablar sobre los transformadores de alto voltaje podemos encontrarlos de varios tamaños este es de microondas ya demasiado grande, este es mediano entonces vamos a hablar sobre este dispositivo que es el encargado de elevar el voltaje aquí podemos observar en estas dos terminales el bobinado de abajo es el primario y tiene dos terminales de entrada aquí es donde van a entrar los 120 de alimentación al transformador es el bobinado primario y nos va a entregar entre este cable y si podemos observar aquí va una bobina entre este cable enrollada este cable que tengo aquí, que es este, internamente tiene una bobina enrollada y va a terminar en el núcleo del transformador este sería el núcleo del transformador va a terminar pegada en el chasis, aquí la podemos observar ese alambre que cierra el circuito con este punto aquí es el bobinado de alto voltaje este es el que me entrega los 2000 voltios tenemos dos cables aquí, que son los que vienen al magnetron magnetron, conectan aquí que son el bobinado de filamento esto en los microondas, esto se llama filamento entonces empezaremos le voy a hacer más o menos el dibujo para que empezamos a meternos en el tema el tema de los transformadores de alto voltaje este transformador muy pocas veces falla se daña mucho por maltrato en microondas una vez vio en la casa cambiar dos transformadores de estos así grandes de dos hornos totalmente marcas diferentes uno de Samsung y el G y todos los tenían el mismo daño que pasaba, la señora todos los días servía agua 15 minutos, 5 veces al día y el otro microondas era el hijo entonces el hijo aprendió también y en las dos casas estaban los microondas con el mismo problema entonces mal manejo el microondas entonces para iniciar les voy a explicar tenemos el núcleo del transformador el núcleo él tiene un bobinado en la parte de abajo lo podemos observar aquí y tiene otro bobinado en la parte de arriba entonces este bobinado que está en la parte de abajo es el que llamamos el bobinado primario bobinado primario aquí él tiene dos terminales donde ingresan la alimentación que son estos dos terminales que se ven aquí este más grande se ven aquí las terminales véanlo entonces ahí siempre van a ingresar 120 voltios la tarjeta de controles de microondas se encarga de controlar sea una o dos de las líneas que cuando yo le inicio me cierre una línea que le falta el primario para que empiece a trabajar pero mientras yo no dé la orden en la tarjeta estos 120 voltios no van a estar presentes ahí de este otro bobinado de aquí saldrían un cable que les dije que era el de alto voltaje alto voltaje el cual viene y termina en el núcleo pegado en el núcleo aquí lo vemos aquí lo vemos este cable termina pegado aquí y tenemos dos cables más que es lo que llamamos el bobinado de filamento que es el que va al magnetrón esos tramadores son bastante pesados entonces ahora vamos a aprender como lo vamos a chequear entonces borremos acá o no, no borremos para que tengamos idea cogemos nuestro multímetro y vamos a chequear el bobinado primario entonces colocamos en escala de continuidad y verificamos que no está abierto el bobinado como observamos pita y vamos a chequear el otro pita también este bobinado abajo estas son las dos terminales no tiene que ver nada con el de arriba por un campo magnético hace una inducción y nos genera unos voltajes los 2000 voltios para alimentar la parte del magnetrón ahí va el capacitor el diodo que son los encargados de procesar y notificar el voltaje entonces ya hicimos el primer chequeo que es verificar que esto no esté abierto este bobinado listo que no esté aterrizado el chasis esto hay que dar a espalos porque esto tiene una pintura o donde dan los tornillos listo no están aterrizados ahora viene como identificamos estos cables va a haber uno de los cables que es este con este me marca un valor entre 80 y 400 anteriormente decían que entre 80 y 120 pero ya estos trabajadores lo están fabricando en aluminio han variado mucho las medidas entonces vamos a chequear entre un cable este cable y el chasis puede ser aquí me marca 209 ohmios o raspo aquí y toco aquí entonces ustedes se preguntarán si tengo tres cables como sé cuál es el de alto voltaje con este y cuál es el de filamento por lo largo del filamento se conoce por los por los cauchitos que vienen aquí que borran donde entra el manetrón pero hay una forma si usted tiene tres cables aquí los dos cables del bobinado de filamento siempre van a pitar entonces usted coge este los dos que le piten con este no pita y con este no pita entonces que hace ya coge este otro con este no pita pero debemos colocarlo en la escala de continuidad vemos que estos dos pitan y ningún cable de estos con este me va a pitar los dos que pitan sobre el bobinado de filamento y el que no pita es el bobinado de alto voltaje que va entre el chacito del transformador pegado ahí con un remache aquí entonces así se le hace el chequeo al transformador de alto voltaje vamos a hacer en este otro entonces tenemos bobinado de alto de primario esto nos garantiza que no está abierto está abierto ahora vamos a observar que aquí apenas hay dos cables sin embargo aquí nos muestra que es el que conecta y son tres el otro viene en este tipo viene para conexión entonces cuando viene así este es el de alto voltaje pero podemos hacer la misma prueba este no me va a pitar con este y no me va a pitar con este los dos que pitan es el filamento y el que queda con el chasis es el de alto voltaje que lo mismo en la escala de 2000 ohmios y nos marca un valor entre 200 y 400 vemos aquí vamos a tocar los tornillos que es más fácil me marcó 87 bueno acaba de señalar que con estos chequeos que yo hice eso no me garantiza muchas veces que el transformador a mi me ha tocado también los transformadores que los ves intactos no se ven quemados o el bobinado bueno y están malos yo le había comentado antes que muchas veces lo llaman a uno que el microondas no prende el fusible está quemado y el capacitor está en corto yo vengo y cambio el capacitor monto el fusible y vuelvo y se me quema cuando eso pasa debo cambiar el transformador ya me ha tocado tres veces la misma falla y el transformador lo cambia y se soluciona el problema más adelante les mostraré como lo hacemos en el microondas entonces vamos a pasar a a realizar la prueba del magnetrón tenemos el magnetrón el magnetrón es el elemento esencial que nos hace calentar los alimentos corremos aquí entonces que prueba le realizamos a un magnetrón vamos a dibujarlo vamos a dibujarlo aquí el magnetrón tiene un filamento la guía de ondas las aspas y tiene dos imanes para concentrar los electrones y que no se desvíen tiene el filamento entonces vamos a marcar las partes tenemos filamento cubierta de guía de ondas guía de ondas tenemos las aspas de disipación de calor aletas o aspas o aletas y la carcasa entonces los chequeos básicos que vamos a realizar en un magnetrón es chequear continuidad de filamento lo pongo en la escala de continuidad perdón diodito como podemos observar filamento que no esté abierto internamente vea como viene esto filamento vienen dos bobinas enrolladas que aceleran los electrones salen los electrones y son acelerados en un cañón ahí que viene a esta parte y emite unas ondas electroatlánticas la cubiertica que viene ahí que es esta tiene un orificio esta está explotada es para cuando no hagan las ondas salgan derecho si usted no le coloca esto se dispersan y este calienta pero lo que hacía en un minuto lo hace en tres minutos entonces mucho cuidado hay que colocarla siempre entonces primer chequeo filamento segundo que el filamento no esté aterrizado a chasis vamos a ver aquí no es que apite sino que no marque nada si le marca alguna cosa está aterrizado a chasis tienen que tocar una parte segundo chequeo verificar que la guía de ondas esté en perfecto estado que no esté chispiada le muestro como se va poniendo cuando meten cosas metálicas mire esta está entera cuando los manetrones se dañan yo les quito la cubierta porque hay veces me lo está enchispeado yo llego y quito esta la quito con un alicate y le meto otra hay de varios tipos entonces yo guardo las tapitas cuando cambio los manetrones que son malos entonces primer chequeo verificamos continuidad de filamento que no esté aterrizado a tierra vamos a hacer este chequeo con este a ver si de pronto este está aterrizado mire que este nos marca vea entre filamento y chasis les muestro aquí bien para que se den cuenta y chasis vemos movimiento en el multímetro quiere decir que este filamento está aterrizado a chasis con eso sabemos que el manetron está malo esos son los chequeos básicos que se le hace en el manetron podemos hacer un chequeador de manetrones cogemos un microondas que esté malo el teclado toda la parte le quitamos la tarjeta le damos los microchiches de seguridad y utilizamos la parte de alto voltaje que esté buena entonces hacemos hacemos un accesorio que nos caen todos los manetrones más adelante les mostraré uno que tengo yo y usted puede meterlos ahí y ensayar los manetrones pero cuando veamos el tema de la segunda parte de la unidad 6 que vamos a analizar cada falla les mostraré que si usted hace unos chequeos paso a paso como yo los indico cuando usted llega al manetron usted sabe el 95% de que es el manetron sin tenerlo que chequear entonces más adelante que en la segunda parte de la unidad veremos la parte del chequeo del manetron o como sabemos que es el que está fallando sin muchas veces tener que llegar a tocar el elemento entonces espero que el video haya sido de su agrado más adelante en el otro video les mostraré como chequeamos el capacitor y el diodo y luego haremos las pruebas de transformador magnetron capacitor y diodo montado en el microondas o sea como si hubiera llegado no desmontándolo sino haciendo el chequeo firmemente entonces nos veremos en el próximo video ¡Gracias!